Hola, bienvenidos a este video rápido en el cual vamos a probar un procesador Ryzen 3200 que en una board A520, que es la misma caja, dice que no es compatible pero vamos a ver si realiza, si si da video este video es dedicado a Jader Jacome, que fue el que nos dijo que si funciona o no entonces vamos a revisar para que vean que consentimos a nuestros suscriptores y si no lo es, pronto se que lo será ponemos un procesador totalmente nuevo para hacer esta prueba falta colocar la memoria RAM, vamos a ponerla listo, entonces ya hemos colocado este disipador temporal sobre el procesador esto es solo para que arranque la memoria RAM ya está conectado a 24 pines, aquí conectamos solo 4, no es necesario más teclado y lo hemos conectado a este monitor, disculparán el reguero bueno, vamonos allá, vamos a encenderla para saber que encendió, donde está el panel frontal de esta board acá está, entonces el power es este como sabemos que ya arrancó, por la fuente la fuente ya prendió y al parecer no da video, simplemente ahí está en HDMI, está nuestro teclado pero no, no da ninguna señal de vida, vamos a comprobar que si está prendiendo la board voy a colocar un ventilador para darnos fe de que la board está prendiendo bueno, coloque este ventilador que está dañado pero pues nos da color a la board para ver que cuando yo le dé clic en el inicio si esté arrancando la board desconecté esto listo, había desconectado la fuente vámonos listo, ahí ya sabemos que dio video digo que dio arranque porque el ventilador no arranca pero si está la luz entonces ahí podemos ver que está haciendo algún proceso pero la board no da video vamos a dejarla unos segunditos con el 3400 estamos pendientes, a ver si arranca miremos si el procesador se calienta el procesador efectivamente está bien caliente está súper caliente el procesador está caliente pero no da video señores la A520 definitivamente órale, ya dio video experiencia ok, si dio video reset, ok curiosamente dio video pero ahí está como trabándose ok, no sé si será por la temperatura vamos a revisar vamos a volverla a prender porque el labio está totalmente atorado no arranca bien ahí la apague vamos a ver si está muy caliente el procesador está caliente pero no tanto vamos a medir cuánta temperatura tiene para no irla a embarrar está frío está frío pero si está más caliente de lo normal 25 digamos por ejemplo esta superficie ahora esto está como malo 27 y esto curiosamente dice que está más frío el el disipador ya está más frío vamos a prenderlo otra vez ahí arrancó ahora sí pueden ver ahora sí va subiendo 28 ahí está subiendo ahora sí la temperatura está en 31 ya la BIOS nos dio video ok ahí dio video por lo menos pues curiosamente sí dio video 3200G tocarías hacer pruebas hacer las pruebas con con rendimiento porque he escuchado que el problema es en el rendimiento sí da video pero al parecer no de pronto nos de problemas es con el rendimiento porque tocaré instalarle el sistema operativo y revisarlo pero será en un próximo video amigos sí da video lo recomiendo no porque en la misma caja lo dice dice que no es compatible ni con 3400 ni con 3200G pero curiosamente sí da video hablé con un amigo mío y me dice que sí han video algunas algunas no pero que se ve afectado mucho el rendimiento no sé si será verdad no sé si genere pantallas azules tocaría comprobarlo en un próximo video bueno amigos espero que les haya gustado y nos vemos en el próxima emisión esto fue un video rápido disculpen ahí la locura es tratando de ayudarnos entre todos muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video